Nunca pensé que llegaría este día, pero ahora que ha llegado, creo que todo encaja. Siempre adoré ser una princesa, vestidos, bailes y joyas mil. Pero yo me pregunto si aún queda algo por venir. Y ahora sé que es así, reina seré, muy dentro de mi ser. Yo siempre lo sentí, pues mi destino es la reina de Encantia. Es muy fácil ver que nací para reinar, pues mi destino es... Yo sé que en mí hay mucha grandeza, a todos yo ayudaré. Mis ideas reales yo les contaré. El futuro será tan colosal. Reina seré, muy dentro de mi ser. Yo siempre lo sentí, pues mi destino es la reina de Encantia. Es muy fácil ver que nací para reinar, pues mi destino es... Era yo supuestamente el que iba a reinar. En estas tierras yo las leyes iba a decretar. He de demostrar que Amber no puede gobernar. Tienen que entender que yo he de reinar. Yo siempre lo sentí, pues mi destino es la reina de Encantia. Es muy fácil ver que nací para reinar, pues mi destino es... Pues mi destino es... Pues mi destino es...